Primavera Cerrado mis penas por sevillanas Mis manos un paloma Cuando vuela Mis ojos zarzamoras Cuando esperan He toreado el toro de la vida Y he cantado una nana por bularía Hemos amado Dejándonos el arma en un suspiro Hemos luchado Dejándonos la piel en el camino Hemos llorado Un adiós con sabor a la despedida Y hemos probado El sabor agridulce de la vida De noche a negra tengo la mirada Y se me queja el alma Cuando me quieren Si alguien me pregunta Por lo que amo Le respondo que amo Vivir la vida Mi voz de esta embrandada De Andalucía Y si alguien me pregunta Si alguien me pregunta Por lo que añoro Le respondo que todo Lo que daría Por lo que añoro Hemos amado El sabor agridulce de la vida Hemos amado Hemos amado El sabor agridulce de la vida 13 de mayo De León y Solano El sabor agridulce de la vida Ay, 13, 13 de mayo Cuando me encontré contigo Ay, tus ojos de la vida Ay, tus ojos de manzana Ay, tus ojos de manzana Y tus labios de cuchillo Ay, tus ojos de manzana Y las nueve, nueve letras De tu nombre sobre el mío De tu nombre sobre el mío Que borraron diferencia De mi nombre y apellido Bendita sea la madre La madre que te ha parido Que solita Que solita se quedó Para darme a mi asiento Florecijo en sus jardines Pa' que yo tuviera el mío ¿Quieres que vaya descalza? Yo me iré Por los caminos Quieres que me abra las venas Para ver Si doy contigo Y haré Lo que estoy haciendo es Lo que más de tu capricho Que es mi corazón cubeta Que en tu mano está novillo Que es mi sin razón campana Y tu voluntad Y tu voluntad sonía Ay, me hace, me hace De mayo Cuando me encontré contigo Por tu querer Vida mía Voy borracha de cariño Yo te quiero Con el alba Y de noche junto al trigo Y a la tarde Te quiero Cuando se callan los niños Madruga a la tarde Y noche Por los siglos De los siglos Ay, trece, trece de mayo Ay, trece, trece de mayo Clarín de amor Y de orgullo Por la sangre me corrió Un toro de escalofrío Que dejó mi arma clavada En la plaza En la plaza del suspiro Quieres que vaya descalza Yo me iré Por los caminos Quieres que me abra las venas Para ver Si voy contigo Si voy contigo Y haré Lo que te siento Hoy Lo que más ante tu cabrillo Que es mi corazón cubeta Que en tu mano está lo brillo Que es mi sin razón campana Y en tu mano Y en tu mano un brazo mío Ay, trece, trece de mayo Cuando me encontré contigo Estoy contigo No. 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 La parrala dicen que era de Moque, otros aseguran que fue de la Parma, pero nadie pudo de cierto saber de dónde sería Trini la parrala. Las malas lenguas decían que las claritas verdías siempre le daban bebiendo, pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo. Unos decían que sí, otros decían que no, y nada más que decir la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta aripino, que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el marrasquino. Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar, que no, que no, que no, que no, que solo bebe para orupirar. ¿Quién me compra este misterio, adivina adivinanza? Por quien llora, por quien bebe, por quien sufre la parrala. Dos hombres riñieron a madruga dentro del coroma donde ella cantaba, y el Ikecayo herido dijo a la espira, por tu culpa sí, o trini la parrala. Los jueces al otro día, a la trini preguntaban si aquel hombre conocía, y la trini contestaba, yo no lo he visto en mi día, ni sé por qué lo mataba. Unos dijeron que sí, otros dijeron que no, y nada más que decir, la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que la parrala tiene un amante, que no, que no, que no, que no, que no, que ella no quiere más que azucante, que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar, que no, que no, que no, que no, que solo bebe para orupirar. ¿Quién me compra este misterio, adivina adivinanza? Por quien llora, por quien bebe, por quien sufre la parrala. ¡Gracias! 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 Mi brazo soy la zamarra de tu querer marinero, yo soy la bahía Tú eres el dolero No me dejes niño Y sin tu querer me muero Si piensas darme de lado, caray Yo te lo aviso primero Que tengo un número dado, caray A cinco o seis carneros Tanto que engañe de los pelos Como una red de pescar Que se ha tragado el anzuelo, caray Que me tiene secuestrada Mi brazo soy la samarra De tu querer marinero Yo soy la bella Tú eres el dolero No me dejes niño Y sin tu querer me muero Yo soy la bahía Tú eres el dolero No me dejes niño Y sin tu querer me muero Yo soy la bahía Tú eres el dolero No me dejes niño Y sin tu querer me muero No me dejes ni No me dejes ni Yo soy la bahía Tú eres el dolero No me dejes ni Cuando tú me diste amparo No era más que una gitana Con un traje de volante Y una naga almidona Y me vi por tu cariño De la noche a la mañana Convertida en una reina De brillante corona Pero a mí desde el principio Me cansaba tu ternura Y agobiaba aquel encierro Que me impuso tu pasión Y una noche ante tus celos Me colmaron de amargura Con la piel de mi palabra Yo maté tu corazón Tanto decirme Te quiero, te quiero Ya no lo puedo aguantar Como un pájaro me muero, me muero Necesito libertad Abre puertas y cerro Que me dé la luz del sol Que están ciegos ya mis ojos De tinieblas y dolor Por tu mar yo te imploro Y te lloro Que no pienses para mí No te quiero No te adoro Y no sirvo Y no sirvo Pa' vivir En una garza De oro Y con prisas por dejarte Yo me fui por los caminos Ay, con mis coplas Y mis sueños Y mis ansias de vivir Y al momento mi volante Se enrearon en despinos Y los nardos y la rosa Fueron cargos para mí Del vinagre que ya no veo La guiúmita es solo mía Y maldito hasta la hora Campino de la libertad Por Dios, séname cariño Te suplico noche y día Que en la cárcel de tus brazos Tú me vuelvas a ensayar Vuelve a decirme Te quiero Te quiero Te quiero Vuelve a decirlo por Dios Sin oírlo yo me muero Me muero Como un merdo sin olor Pa' borrarte los agravios Que te hice padecer Si pudieras de mis labios Me arrancabas de la piel Palema Que los tesoros del mar Hay tu cariño para mí Por tu mar Yo te imploro Que me encierre Pa' vivir Que me encierre Pa' vivir En esa garza La garza La garza La garza La garza Yo te imploro En esa garza En esa garza La garza La garza La garza Y la garza Sus! 而且